Segunda escala para el Papa Francisco en su gira por la región Asia-Pacífico. El pontífice aterrizó el viernes en Papúa, Nueva Guinea, un país multietnico de 12 millones de habitantes situado al norte de Australia que cuenta con más de 800 lenguas autóctonas. El argentino pasará cuatro días en esta nación, escenario de recurrentes violencias tribales. Francisco tiene previsto reunirse con obispos y niños que viven en la calle y oficiar una misa ante decenas de miles de fieles. Casi toda la población de Papúa, Nueva Guinea es cristiana en su mayoría protestante, aunque mezclada con numerosos ritos indígenas. Entre los cristianos, un 25% son católicos. La gira de Francisco, la más larga y lejana de su papado, empezó en Indonesia, donde pasó tres días. Después de Papúa, Nueva Guinea, continuará en Timor Oriental del 9 al 11 de septiembre y en Singapur del 11 al 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!